La Asociación de Educadores del Arauca, ACEDAR, participó en el debate en la Asamblea Departamental sobre la reactivación de las clases presenciales y como lo habían planteado los educadores, las garantías no están dadas para iniciar las clases presenciales por el coronavirus. En estos tiempos pandémicos, yo creo que no solamente como ACEDAR, sino la clase política, la misma gobernación, tenemos como esa responsabilidad social y que ante la falta de condiciones dignas para que nuestros niños y adolescentes regresen a las clases, decir que no. Porque con esto estamos defendiendo la salud y la vida de nuestros pequeños y de nuestros jóvenes. Estamos jugando con el futuro de la sociedad araucana, con el futuro de la sociedad colombiana y pues tenemos ahorita las riendas de llevar esta sociedad y tenemos esa responsabilidad social que ante la falta de condiciones no regresamos a clases presenciales en alternancia. Para el presidente de la Asociación de Educadores de Arauca, ACEDAR, Libardo Dueñas, se debe tener una buena conectividad en el departamento de Arauca para las clases virtuales. Pero lo que sí le pedimos al gobierno, tanto nacional como departamental, es que fortalezcamos la conectividad, no como un negocio, sino como un derecho básico, porque ante las circunstancias se debe cumplir con ese mecanismo de llegarle a todas las familias de este departamento con el objetivo de cumplir el trabajo académico y, por qué no decirlo, y ante el avance del coronavirus o el mismo proceso de evolución, terminar el año académico virtualmente. El líder sindical dijo que por el momento las condiciones no se cumplen en Arauca para reactivar las clases presenciales. Por el momento las condiciones no se reúnen, tanto a nivel nacional como departamental, porque hoy por hoy podemos decir que ya hay más de 100.000 casos detectados, infectados por el coronavirus, y en el caso de Arauca se presentan siete nuevos casos y en eso la población civil. Las aglomeraciones llaman al contagio masivo y eso es lo que nosotros queremos evitar. El sindicato de los docentes hizo un llamado a los padres de familia que quieren que sus hijos retornen a las clases presenciales para que tengan más conciencia, debido a que Arauca no cuenta con las medidas de bioseguridad. Yo creo que aquí es un llamado como a la conciencia, como padres de familia, como maestros, como todos los que somos y constituimos a esta sociedad araucana, porque definitivamente las condiciones no están dadas, y hacerles el llamado de que tengamos paciencia, sigamos trabajando con nuestros hijos en las casas. Ninguno de los que estamos aquí presentes estábamos preparados para una situación de estas, no solamente regional, sino nacional y mundial. Aquí lo que tenemos es que dialogar, consultar, tener mucha paciencia a nuestros niños, a nuestros hijos, porque uno entiende que el encierro trae mucho estrés y trae muchas cuestiones de problemas psicoafectivos, hasta mentales, porque está la presión que se está ejerciendo sobre el mismo niño, sobre el mismo joven estudiante, también la presión laboral que se está ejerciendo sobre los docentes, porque es que los maestros acá también están colocando de su parte. Entonces, invitarlos que esto es un trabajo en equipo, es un trabajo concertado, y que al final de todo esto es que nuestros hijos terminen bien el año escolar. Académicamente es un año atípico porque las circunstancias no lo exigen. Otro de los grandes problemas es que las instituciones educativas no cumplen con las medidas preventivas para recibir clases en las diferentes aulas.